Tenemos un primer balance de las lluvias y del temporal que arroja datos negativos y preocupantes, en el sentido de que tenemos calculado ya un impacto de 4 millones y medio de euros aproximadamente en daños en el litoral de nuestro municipio. Para que se hagan una idea, más de 50.000 toneladas de arena han desaparecido de algunos puntos de las playas del litoral. Los peores casos se han dado, curiosamente, en el mar Mediterráneo, en la zona de las Sirenas y también en Torre Navarro, que es la zona de la Plaza Bohemia. Hay puntos en los que ha desaparecido muchísima arena y estamos en contacto, por supuesto, con la demarcación de costas para que se pueda realizar la reposición de esta arena lo antes posible. Infraestructuras de tipo turístico, pues lavapiés, pasarelas, han sufrido daños y tendremos que reponerlas también. Y también, por supuesto, la proliferación de algas y de biomasa, que sigue siendo abundante, cada día. En ese sentido, pues nosotros desde el Ayuntamiento sí tenemos contratos ya establecidos que intensifican las labores durante estos días para prepararlo de nuevo para los meses que se avecinan de calor y la llegada del verano, que como saben aquí, pues llega antes que en otros puntos de España. Pero ese es el dato. Más de 50.000 toneladas de arena que han desaparecido en determinados puntos del litoral, que se tienen que reponer de inmediato y necesitamos el apoyo de costas. Y una valoración de 4 millones y medio de euros sin contar la reparación del emisario, una infraestructura que seguimos valorando cuánto va a suponer esa obra concreta del emisario de Calarreona. Bueno, ahora mismo la parte principal es la reposición de arena, los trabajos de reposición de arena, porque ha desaparecido y esos arrastres son los que han dejado la peor imagen y han tenido el mayor impacto en nuestras playas. Sobre todo estamos en contacto con ellos para que esas ayudas lleguen para reponer arenas y para dejar el borde del litoral lo mejor posible, lógicamente, en nuestras playas. El resto de las infraestructuras turísticas y de la retirada de las salgas, lo que tiene que ver con limpieza, mantenimiento y cumplimiento de salud pública, lo estamos acometiendo nosotros, también con brigadas mixtas de la comunidad autónoma y lo que sí que deberían de hacer es apoyarnos e incluso asumir, que como saben, ante su inacción lo estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Cartagena, es la retirada de fangos y de secos.